El gobierno de Ángel Aguirre ha entregado apoyo sin precedente en la montaña, dijo Laura del Rocío Herrera, presidenta del sistema DIF-Guerrero, al concluir su visita de dos días por seis municipios de esta región, en donde entregó más de 32.000 apoyos para familias de bajos recursos económicos y damnificados por las lluvias. Dijo que la mejor forma para que un gobierno deje huella es haciendo obras de beneficio para la población, entregando apoyos sociales y estar cerca de la gente. El gobierno de Ángel Aguirre Rivero otorgó recientemente en este municipio más de 5 millones de pesos para la ampliación y rehabilitación del hospital rural, además de 716.000 pesos para el sistema de agua potable, saneamiento y alcantarillado. Con los ejemplares del plato de salud guerrerense, explicó las cantidades y tipos de alimentos que se deben consumir diariamente, respetando las 1.500 calorías necesarias en la dieta recomendada por nutriólogos del DIF-Guerrero y del sector salud, a fin de prevenir la diabetes y enfermedades crónico-degenerativas derivadas de este mal. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.